Al cierre en Buenaventura del año 2020, en materia de orden público, el reporte oficial señala que con las muertes del día anterior, a la fecha van 112 homicidios en el distrito. En lo relacionado con desapariciones, la Fiscalía indica que no se sabe del paradero de 61 personas. 22 suicidios han sido los que por diferentes motivos se registraron entre menores de edad y adultos por un tema de salud mental preocupante en el distrito. Por episodio vial, han perdido la vida 27 personas. Por efectos de la pandemia del COVID-19, de acuerdo al registro de la Secretaría de Salud, a la fecha van 3.216 casos positivos. En recuperación se encuentran 2.898 personas, 191 fallecidos. Esto refleja que el año que termina no fue nada fácil para el distrito por la pérdida de vidas en diferentes circunstancias.